No, Marcos, mira cómo está esto, mira ahí. Coña, esa gente lo que hay aquí, veo. Aquí para... Ahí ya estamos embarcando ya para la entrada, para allá, para la selva. Ahí llegó Salomé. Estamos ya saliendo, hace la entrada de la selva. Ahí ya estoy avisando. ¡Ale, hermana! ¡Ale, hermana! ¿Qué es... ¡Gracias! 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 Mirate como se ven que son motores Diego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso ya! ¡Ya salimos ya! ¡Vamos ya en camino ya! ¡Si! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto parece de verdad como eran las carreteras de Tratado del Polo. Ya estamos listos para el desafío del desnudo. No, me va a desnudar usted, me va a perder la noche. Melo, esto parece la entrada potenista a la sabana. Vamos en un lindo carruaje. Después de habernos montado en un avión, en una buseta que nos burgó, en una lancha. Ahora vamos en un lindo carruaje, mamando sol. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos tiene Jessica? Yo creo que es un 40, 50, en casi 80 años. En sus casi 80 años no se ha subido una vaina esta. No, esto es una maravillata. Aquí está bajando. Aquí vamos negra. Aquí vamos aquí. Hola Ross. Todavía siguió llorando, o sea, no llores. Mire. El viaje de los sueños. Hola. Madre. Aquí vamos. Si es pelucado. Imagíneme ahí que mi suena no se puede ir así, es pelucado. Es que sí. Siempre digno, nunca indigno. Mire, aquí vamos ya los dos. De una carroza. Estamos en la carroza de carruaje de vidas. Chévere. Madre. Chévere, hermano. No, pues aquí vamos ya los dos. Ah. Ahorita estamos en una lancha y ahorita... Nos vamos en una lancha, después en una foto. Ahora vamos con los cuatro. Chiquen, prepárate. Pero reventados, no joder. Esos amortiguadores, miren. Es que el culo en la tablita. Otro rito más, miren. Otro río. Suicero. Qué rico se ve. Es río frío, río frío. Arréjate. Hola. Vamos a llegar pero... Bueno, ya voy a tomar la ubicación acá donde vamos. Y vamos en otro. Estamos aquí cruzando el tercer río, en Acantí, Chocó. Vamos a decir que esto pertenece al departamento del Chocó. Hasta aquí todo va súper bien. Perfecto. Una aventura muy bacana. Y esperemos que más adelante también sea igual. Yo sé que... Pero está chévere. Hasta aquí el paseo está súper bacán. Bueno. Ya le voy a tomar la ubicación exacto. Mira por acá tirarse uno de cabeza. Acá son muy reclusivos. Andan en carretas, en motos, en carros, en de todo. Aquí mucha gente. Mucha gente de verdad en esta travesía. Bueno, ya le tomo la ubicación. Aquí comprándonos una... Chicha. Con pan de la señora. En el... En medio de Acantí. ¿Quién sabe? ¿Qué hora hay? De las... Son las 5 y 10. Voy a tomar capture de... Acandí, vereda, ¿qué es? Acandí. Acandí, ¿qué? Vereda, candi el seco. Candi el seco. Quiero una arepita de trigo. Voy a tomar... Voy a buscar en Gogli. Voy a tomarle un capture a la ubicación. Para que vean dónde queda esta tiendita. Ubicada. ¿Cuánto río va? Ay, eso no es un río. Es una quebradita. Un cañito ahí. Un cañito. Un cañito. ¡Ay! ¿Cuánto va este? ¿Qué? ¿Cuánto van con este? Cuarto. Cuarto. Cuarto río. Es el mismo, pero lo pasamos. De aquí para allá. Como lo pasa uno. Como en chica. Pídalo, pídale que se le van, que se le van, que se le van, que se le van. Y deje. Y cuando se crece esto, en las motos ya les queda más difícil. Un motos ni coches. Cinco y cincuenta. Para ver. Para pasarles. Estos tampoco pueden pasar. Un capture de la ubicación. Bueno, acá llegando ya son las seis de la tarde. Este es hora y media. ¿Cuánto río? Seis. Seis. ¿Cuánto rachamos? Hora y media. No, menos. Hora y veintisiete minutos exactamente. Sí, porque salimos a las cuatro y treinta y tres. Son las seis, exacto. Sí. Y ya vamos llegando, eh. ¿Quieres subir por media? Al segundo campamento. Este es el segundo campamento. Por... Acanti. 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 Ya vamos... Yo ahorita le tomo el capture a la ubicación para que vea donde estamos acá ya en el segundo campamento. ¿Por qué? Hay que llegar a un campamento que le dicen ya vuelve. Ya le paso el capture. Ya le paso el capture. Seis de la tarde. ¡Oh! Son cuadros. Aquí ya llegando al campamento. Allá atrás. Ya mira. Segundo campamento. Segundo campamento. Segundo campamento. Nos trajeron en... Una carroza que le dicen ellos, ¿no? Es un caballo con una... Un coche, dijo. Un coche, dijo. Un coche, un coche. Un coche. Y aquí nos dejaron en el segundo campamento. Nos trajeron el lujo al... Y ya de aquí para allá toca... Ya a pie. Agarrar más selva. Y sería esto de toda la gente que va allá acá. No, y ese carroaje fue como... Cuatro horas de camino. Cuatro horas de camino. No, fue si fue hora y media dándole en esas carro... Carros, imagínate. Están llegando. Y nos ayudan a armar las carpas. Mira. Moraban en ciento cincuenta. Ciento cincuenta dólares. Sí, hasta la frontera. Sí, hasta la frontera. Si quieren seguir... Si hay bolsos pesaditos, los llevan. Hasta la frontera y mira.